Gracias a los operativos realizados por la policía, fue capturado un sujeto que hurtó distintas pertenencias a ciudadanos que se encontraban en un establecimiento comercial. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía para iniciar el proceso judicial correspondiente. La información oportuna de la ciudadanía permitió que las patrullas de los cuadrantes fueran alertadas de un hurto realizado por varios sujetos armados en un importante establecimiento comercial de la ciudad. Unidades de nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, en articulación con la ciudadanía, lograron en las últimas horas la captura de un sujeto que participó en un hecho delictivo donde se despojan de sus propiedades unos ciudadanos y unos administradores de un establecimiento de comercio en la ciudad de Pasto. A través de una persecución, se logra la interceptación de este sujeto que había cometido este hecho punible. A través de una reacción rápida y un plan candado que hace nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, y a través del monitoreo que se hicieron no solamente por cámaras, sino por las indicaciones de la misma ciudadanía que había sido víctima de este delincuente, logran la captura de este sujeto. Algo importante y que hay que destacar acá y que seguiremos informando a toda la comunidad, es que la denuncia fue determinante para poder estar con la captura de este sujeto y poder llevarlo ante la autoridad judicial e indigrarle el delito de hurto a personas. Este sujeto fue identificado de forma inmediata por los afectados por su particular vestimenta en el momento de cometer el ilícito. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto a personas.